Regresé a pedido del público. Mira, hoy ahora sí que está hermoso. Domingo, más gente libre. Y a ver, vamos a ver. Una suscriptora me dijo que ayer me encontró. Y que muerta de Apple. Vamos a ver si viene. Vamos a darle unos minutitos. Si no, no importa. Por ahí la encontraré. Ojalá, creo que no leyó mi mensaje. Me voy. 13 grados. 3 y 15. Hoy es... 17 de febrero. Me voy al desfile del cargando. Toda la gente los está esperando acá. Para tomarles fotos. Este es otro ángulo que el de ayer. Porque ellos ahora se van a reunir. Primero en el Rathaus. Mira, todos los que están esperando. A ver. Primera fila, primera fila. Diferentes a lo que estaban ayer. ¡Oh! Mira, la señora se ha puesto un maquillaje blanco. 10 fotógrafos que se le juntaron. ¡Wow! Un cisne negro. No. ¡Toy, ¿no? ¡Toy! 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 Ahora sí que hay más gente que ayer, ¿no? Claro, domingo ya pues nadie trabaja. Buenas. Soy la Arcaden Café. Acá vine a comer con el bebé. El Affel. Cujen. Ayer hice un video que no sabía si era hombre o mujer, pero ya por las piernas. Ya, sí sé que es mujer. ¡Qué rico! Hoy parece una tienda de Lima. Mira. ¡Ah! Mira. ¡Qué rico! Robacámara. Mira esa cinturita. La paloma. La paloma. ¡Hola! ¡Qué guapo colirio! ¡Guapo! Creo que entiende. ¿Pero este? ¡No! ¡Ups! ¡Ups! ¡Uy! ¡Mira eso! La paloma. La paloma. La paloma. ¡Chis! ¡Uy! ¡Cus! ¡Besito, besito! ¡Ayer! ¡Ayer! ¡Ayer eran otros! ¡Mira! ¡Esos peinados! ¡Esas pelucas! ¡Guau! ¡Esa señora nueva! ¡Mira qué hermoso todo! ¡Su destraz! ¡Sus plumas! ¡El vestido! ¡La máscara! ¡Todo precioso! ¡Esto ayer, no! ¡La música! ¡Mira! ¡Gente en el Alster! ¡Con bote! ¡A ver qué cosa hay por acá! ¡Ah! ¡Esa sí ya la vi ayer! ¡Yala! ¡Como decimos nosotros! ¡No conocen! ¡Este es el Rath House! ¡Rath es consejo! ¡House es casa! ¡Es la municipalidad! ¡Impresionante! ¡Está en la cabeza! ¡Esta de acá! ¡Mira! ¡Ayer tampoco estaba! ¡La de rojo con su... ¡Mira qué hermosa! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Precioso el vestido! ¡Precioso el vestido! ¡Siempre atrae, ¿no? ¡Mira! ¡La máscara! ¡Las plumas! ¡Todo! ¡Todo! ¡Venga, está linda! ¡Uy! ¡La campana de San Pedro! ¡Este tampoco estaba ayer! ¡Mira sus orejas! ¡Esta ropa de rayas azul con blanco es la típica de los pescadores! Peter tiene cantidades cuando hace sus eventos. ¡La paloma! ¡La paloma! ¿Dónde es una chica? ¡Acá no hay restricción de edad! ¡Para nada! ¡Oh! ¡Le está jalando el pelo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Le quiere robar, creo! ¡Pero me parece que es hombre! ¡Oh! ¡Pero está guapísimo! ¡La chica no se asusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! No hayan visto ayer Si no, ¿cuál es el chiste? Estos son nuevos Señora con el señor Ya están con buenos años Aló Shonny Como el público Una polca, ¿no? ¿Qué es eso? Un fantasma Mira cómo le brilla con el sol El cabello plateado Es un selfie Wow Ah, ¿qué te parece? Está con su luz Hay gente tomando fotos Justo el aire les está dando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La da 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 La da 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 San Pablo Se asustan Todo así como un mendigo Quiere asustar a la chiquita Aplausos Con otra ropa Ahora está con otra Termino Mi bebé tuvo que salir A un evento Así que sola como que siento Que me falta algo Pero bailando O sea que acá bailar es un arte La gente no sabe bailar Yo tampoco sé bailar eso A ver quién sabe Cómo se llama ese baile Para mí es un tango Pero con música italiana No sé Todo está full Full, 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 full Bueno me voy a la casa Para hacer el video Tengo que estudiar Tengo que hacer varias cosas Así que Espero que te haya gustado La segunda parte Vamos a ver si encuentro algo más Para pedirme Oficialmente Lo mismo que ayer El desfile La redondela La música Entonces eso ya lo viste Ayer Además se va ahorita el sol Y no he traído saco Todo el mundo con casaca Con saco Yo Con una Chompita Y no la Para mí ¡Hola! Se toman fotos entre ellas Hermosa, no? Mira esa ropa Preciosa Te despido con esta maravilla ¡Ay! El Rathaus es hermoso Tiene 100 años, resistió la guerra Imagínate, las dos guerras mundiales No le pasó nada Comenta, suscríbete ¿Qué te pareció? Y bueno, voy a editar el video Para que lo veas hoy mismo ¡Aun vierce! ¡Tschüss! La calle es Muncheverstrasse Y aquí Una gran Kirche La calle es San Pedro 1.300 ¡Gebaut! ¡Viva la línea! ¡No bebé! ¡Oh, no bebé! ¡Ah! ¡Ich spreche! ¡Deutsch! ¡Ich gehe zu Haus! Un jet Javier Famosísimo Se llama Franz Brutgen Y fue una idea de Francia Querían hacer un croissant Y al final se bajó todito Y quedó esto Ahora es famosísimo Acá en Alemania Y viene con chocolate Y viene con... Estas son semillas de calabaza Que le dicen curvis De mil formas La puedes encontrar Y tiene un crocante de canabelo encima Que es delicioso ¡Mmm! 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 ¡Mmm!